La presentadora de televisión y actriz mexicana Andrea Legarreta le dio una gran sorpresa a su padre por su cumpleaños. Legarreta primero posteó un mensaje felicitando a su padre. Esta hermosura que hizo Dios hoy cumple 80 años. Felicidades papito amado. Te celebro con lágrimas de felicidad, amor y agradecimiento. Que afortunados somos de tenerte, amarte y aprender de ti todos los días. Que bendecida de ser tu hija y recibir todo tu amor, respeto, apoyo, consejos, protección y ejemplo. Le pido a Dios tenerte por muchos años más. Eres ejemplo de amor a la vida, de lucha, de gozo, ejemplo de que aunque las cosas vayan mal, hay que seguir adelante, de levantarnos de nuestras caídas y de aprender de nuestros errores. Te amo con cada célula de mi ser mi Juanito ojos de cielo. Que Dios te siga bendiciendo y te llene de salud. Que sigas con esa fortaleza en todos sentidos para que todos los que te conocemos sigamos gozando de tu maravillosa existencia. Te amo papi precioso. Celebro tu vida infinitamente. Que viva mi rey. Felices 80. Y posteriormente compartió el vídeo donde sorprendió a su padre escribiendo al pie de este. No se pierdan la sorpresa. Hoy estamos celebrando los 80 de mi papito. Me escapé a Acapulco solo para comer con él y regresé hoy mismo. Él no lo sabía y mi hermano Mauricio y mi mamita junto a algunos de sus más queridos amigos, y por supuesto la gente hermosa del restaurante fueron mis cómplices de amor. Cuando él se sienta, aparezco por detrás y le pregunto qué que desea tomar. Pide una limonada. Y su carita al darse cuenta que era yo, fue tan hermosa. Sus ojitos de cielo llenos de lágrimas y su alegría por compartir con todos los otros fue tan hermoso. Te amo infinito papi. Celebro tu vida y todo el amor que ha sembrado y cosechado. Tanta gente que te ama y te ha celebrado desde el amanecer hasta ahora. Y los que faltan por apapacharte. Dios te bendiga siempre. Muri mami, los amo. Gracias a todos por hacer de esta tarde una tarde tan especial como nuestro Juanito. Dios me los bendiga. Me voy a dejar una foto. Oye este, pero sonríe como si estuviera en una cera. Dios me los bendiga. Cabeza Papano de laúde. ¡Ah, qué emocionante! ¡Ah, eso tenéis que... ¡Unas monedas! ¡Unas monedas! Recuerda suscribirte y activar las notificaciones.